¡Suscríbete! Al tercero, otro buen lanzamiento Le hizo para que se vaya Ponchado Así que dos bolas, dos strikes En la cuenta para Castro, Connor, Thomas No pudo aguantar El corte, así que se va ponchado Así que Mejía de bote alto Viene por detrás, Campocorto González El disparo es alto, a ver si tiene oportunidad Y se le abrió que logró tocarlo Pero ya Michael también era un jugador En el medio del infil Así que ustedes vieron como entregó Buen contacto de Severino Hacia el prado izquierdo Así que mejor el corte de Yadier Evitando que la pelota lo cruzara Y se fuera más lejos Asistente de Alberto Buen contacto de Paulino Pero mejor la colocación del Janino docentral De los Leones Así que se produce el primer out de la entrada En 2019-2020 ganó con los toros Consiguió el boleto gratis Junior Lake Viene para la goma, lo bailó con swing Le enterró el picheo Viene para la goma Conecta patazo por el center field Ya le está llegando Laureano Y la tiene, buen contacto de Mejía Es el primer out de la entrada Esas 10 millas menos causan efecto al bateador Lo pasó con el slider otra vez Se va ponchado Cordero Hay dos outs Uno y dos Patazo lento por el short Ataca González Se va por la inicial Out del 6 al 3 Terminó el inning Hay 3 en 70 turnos con Cleveland Adelante Entre tercera y short en la cueva La tiene short Y para largo a primera Es alto Su tiro Se escapa Aquí debe haber infil hit Para Ramón Laureano Creo que se le ha puesto más atención En el béisbol moderno Se ponchó sin tirarle Con el picheo en la esquina de afuera Se va con César El primer out Al catcher Eso provoca ciertos riesgos Hemos visto lesiones por eso Pero es lo que se está haciendo Se va a restituir Por la vía 43 Hernández Se fue el corredor Strike tirándole va el disparo Un poquito corto Pero es out Aparecen en la serie del Caribe Piconazo alto por tercera Jairo Muñoz Se enreda la pelota Y no puede tirar a primera 1 y 2 el conteo Matazo fuerte Aliguera En segunda base La bola va a ver Hita Rayfield Se detiene en segunda Lake Primer hit para Segura Bueno están Amones Bueno están Cuatro malas Es decir Están castigando al pitcher Con una voz Una por cero Ganando las águilas Enterrado el lanzamiento Cuatro malas Y aquí viene Lake Anotando a caballero La carrera del empate Matazo de frente Al primera base Acomodo detrás El bote Le pasa al pitcher Out Combinación 31 Tiro muy bien En ese circuito Matazo por el short Sin dificultades González Lo retira del 6 al 3 Hay dos outs Con este elevado Por el jardín derecho Coperniak Ya la tiene sin problemas Terminó la entrada 34 turnos Comprando con este Matazo profundo Por el center Va atrás rápidamente El center La bola atrás 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 En la parte alta De la pared En el monstruo negro Y hay dos outs Para el bateador Laureano Matazo lento Atrapa el primera base Por su derecha El tiro es malo Entró el pitcher Viene anotando En carrera Va para segunda Y está llegando Había mucho chance De hacer el out En primera Aunque y segunda Con dos outs Matazo de línea Por el left field Allá va el left field Rápidamente El guante Hacia atrás Viene anotando Cómodo Segunda El paro Viene al cuadro Y Ankle en segunda Jamaica Navarro Empujando la número 3 Para los leones 0 y 2 Lo bailó Con swing Con tres picheos Se va ponchado Hernández Primera Picheo Matazo de línea Para bailar Ya está Copernia Captura Estaba bien colocado Hay dos outs Lo bailó Con swing Ponchado Mejía Terminó la entrada Lo bailó Con swing Le repitió La medicina Con tres lanzamientos Se va ponchado A del noveno Matazo fuerte De frente Al segunda base Jim Segura Comida la carta Había 43 Ahí dos sábados Sprint Cantado El tercero Sobre la esquina De afuera Se lo tomó Solito Terminó el partido Ganaron los leones A las águilas Tres carreras Por una Tres por una Victoria Para los leones Mantienen su título Ahora con tres victorias Sin derrota A las águilas Con uno y tres Ya viene el primer envío Eleva profundo Hacia la raya El batazo Allá va Gerard Encarnación Así que Finalmente Se queda con ella Qué buen desplazamiento De Gerard Va